¿Cómo está, doña Elena? En vivo para toda Venezuela a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Está encontrándose usted con el Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora mismo están todos recibiendo. Un saludo al presidente. Con amor, con amor ya para toda esta gente. En especial un saludo y la bendición para mi hijo querido. Que el poder de Dios bendito me lo sane rápido y me lo traiga. Y cariño y todo para los que están con mi hijo. Que Dios me los bendiga. Gracias a doña Elena.